Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas voy a hacer una de las batallas más caras que he hecho nunca Más de 5000$ en juego en una batalla, así que vamos a ver si tenemos suerte Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os llevo a la página y además a los 3 sorteazos que hay ahora mismo activo para depositantes Cada sorteo son 3 cuchillazos como estáis viendo en pantalla, por lo tanto corred antes de que se acaben Y dicho esto, cuando entréis en los sorteos os pondré la cantidad de depósito, os recuerdo código black totalmente obligatorio Que podéis utilizar las veces que queráis porque os da un 10% extra en vuestro depósito y también os da 50 centavos totalmente gratis Formas de depósito, skins, tarjeta, paypal, jedos a cripto, tenéis un montonazo Así que dicho esto chicos y chicas, vamos a hacer una batalla loca Pero antes de meternos en esa batalla, tenemos que ganar sí o sí una Si no ganamos esta batalla que tenéis en pantalla, perdemos la oportunidad de hacerlo Y por supuesto perderíamos 1200$ y como veis tengo 1800$ Así que mes antiguo y vamos a darle caña, que barbaridad es esta, ¿por qué me meto en estas locuras? Vamos, vale creo que de momento voy ganando, vale, tranquilidad Esta puede pegar una tremenda hostia chicos y chicas No nos está dando nada bueno, pero nada bueno, esto tiene que pegar un petardazo Por favor, en mejor estado, conseguimos ganar pero perdemos dinero Hemos perdido 100$, aún así Hay guantes interesantes que podría utilizar para sorteos Pero no ha salido como yo tenía planeado la verdad Porque ha sido una batalla de 1100$ cada uno Vale, y tenemos 1200$ Como sabéis, cada vez que abrimos cajas y hay muchas batallas nos dan puntos de evento Tengo ahora mismo 400.000 puntos y esto lo puedo canjear por skins Así que vamos a ver que skin me da por 100.000 puntos Suele estar, si nos sale bien, alrededor de 100$, ¿vale? Cada 1000 sería un dólar Vamos a ver la primera 36, bueno, si no ha salido como yo pensaba Tenemos 4 oportunidades La segunda 88, esa pinta mejor Pero te tiene... Un poquito más, por favor Tercera oportunidad chicos y chicas 101$, perfecto Eso es lo que estamos buscando Y mira, en la última voy a hacer un all-in Cuarta oportunidad chicos y chicas ¡Que nos da! 28$ La verdad, es de las que peores veces me ha salido Aún así tenemos 1200$ para jugar Vamos a hacer una batalla interesante Hay una de 920$ Chicos, espero que reventéis el botón a like Porque esto es una absoluta barbaridad No quiero, es mucho dinero Vamos, podré ganar dos veces seguidas Lo veo muy, muy complicado Ya la primera en la boca Encima las cajas holográficas Que no me están yendo bien Las cosas como son Vale, me ha ganado en dos cajas 920$ ¡Qué barbaridad! ¡Y perversia! 22, 28 Quiero ganar en alguna de las Hania estas O Haina o como se llame Vale ¡Eh! ¡Perfecto! Tranquilos No quiero tensión No quiero que la mufeis ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! Aquí perdemos Alguna tenía hoja de perder No vamos a llorar Vale Caja katana A partir de aquí ya son muy tochas Vale Aún Es muy remontable Vale Al menos ya nos da beneficio No como la otra Vale Cuidado con la Mantis Cuidado que no esté una hostia la Mantis Ahí gana él Tiene que ganar alguna vez Mantis son 120 pavos creo Uy he visto los cuchillos Y me he cagado Que esa caja vale 120 pavos Y nos ha dado 20 ¡Eh! ¡Chicos y chicas! Reventamos Esta batalla de cajas Y hemos ganado Si no me equivoco ¡500 pavos! ¡Let's fucking go! Y esto solo quiere decir una cosa Y es que vamos a hacer Por supuesto La batalla de los 5000 dólares Va a ser una batalla A cuatro personas Y lo que me gusta Lo voy a guardar De hecho Ya tengo un sorteo Preparado para vosotros ¿Vale? No sé cuánto dinero llevo ya 1300 El resto lo guardo Para futuros vídeos Para sacar cosas En streaming Ya veis Vale Esto ya está vendido Vendo esto de aquí Perfecto Y lo que voy a hacer Es el sorteo Para depositantes ¿Vale? Quiero hacer ya el sorteo Chicos y chicas ¡Atención! Tres guantes Va a ser un sorteo De 10 dólares Para 500 personas Así chicos y chicas Tenéis más oportunidades Y por supuesto Son tres guantes Que son una auténtica maravilla Así que Tenéis el enlace En la descripción Para participar en todos ellos Estáis respondiendo súper bien A los sorteos Así que cada vez Que haya más gente participando Haré sorteos mejores Espero que os estén gustando Y ahora sí que sí Vamos a la absoluta barbaridad De batalla No hay ninguna más No, no tengo rivales Perfecto Pues debido a que he ganado todo Voy a poner modo underdog Para que sea una batalla De 5000 pavos Tenemos que poner 1250 dólares ¿Vale? 5600 dólares Si lo hacemos así Y son 2, 4, 6, 8, 10 cajas ¿Qué os parece? A mí me parece bien Chicos y chicas Menuda santísima barbaridad Mezclando la caja del evento Con las nuevas cajas holográficas Os aviso Que esta caja La de Strange No me está yendo muy bien A pesar de todo Creo que ya hemos ganado dinero ¿Ok? Así que Vamos al lío Si queréis más batallas así Por favor Reventad el vídeo a like Por favor ¿Vale? Quiero que me toque caca Todo el rato Eso no es caca Eso no es caca Vale El hilo de momento Es que el hilo Me cago en el hilo ¡Buah! Me ha dado una factorini ¡Uuuh! ¡Ay, Dios! Esto es muy gordo Waffle Por tu puta madre Saca algo gordo Me cago en la puta Hoy era Hoy era día de triunfar Por mi parte Hoy era día de ir De ninguna A lo bajo, tío 320, 500 O sea Lilo y Waffle Se tienen que reventar ¡Qué barbaridad! Eso me están dando todo En este momento Iría ganando Si lo hubiera hecho Batalla ganadora Madre mía El puto Neox 1.600 dólares Chicos Por favor ¿Vale? Eso tiene que pagar una hostia ¡Buah! Pero aún estoy Súper, súper lejos Tío De ellos Por favor No Fuck, tío 4.700 No os voy a engañar Me ha dolido Pero esto no se va a quedar así Ni de absoluta coña He conseguido un sorteo Tengo más cositas por aquí Ah, ni de coña He ganado dinero Me parece que me he quedado con ¡Ay, Dios! ¡Da igual, chavales! ¡Da igual! Volveremos con fuerza Si me lo decís en los comentarios Y con esto me despido Por el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y si queréis otra Por favor Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!